buenas tardes buenos días o noches estoy en el momento en el que estoy viendo este vídeo bien ok a ver en este vídeo particularmente yo lo que quería dar es un poquito mi opinión acerca del juego que estoy jugando bien en este caso acerca de dating my daughter ya no sea cita con mi hija bien yo particularmente debo de reconocer que estoy un poco decepcionado con el juego no porque sea mal el juego sino porque yo me esperaba otra cosa o sea porque o sea el es el juego en principio lo malo digamos esta forma que es encontrar sobre contenido adulto bien o sea uso de juegos que tienen contenido adulto es que difícilmente vas a encontrarte a alguien que esté dando un por lo menos en español yo no encontré mucho contenido acerca de reseñas acerca de opiniones o acerca de qué tipo de jubilea pues ya de esperarte bien entonces es como que ok es como que es todo un sincretismo o sea fotos una cosita así pero realmente nunca de momento yo particularmente no he encontrado mucho opiniones reviews de ese tipo de juegos por lo tanto no sabía que esperar de mí entonces lo que particularmente yo puede ver lo que yo veía en el juego o sea las primeras horas de juego bien ok digo esto si o sea van apareciendo diferentes personajes y el juego se puede ir ramificando hacia el lado o hacia el otro o podemos podemos tener cierta libertad para elegir determinados jugadores bien o sea para determinar o sea que el juego vaya por acá vaya por acá o vaya por allá bien y a día de hoy ya estoy jugué varios días de hecho anoche me quedé bastante de rato que de bastante modo un par de horas jugando terminando varios capítulos más bien o sea básicamente lo que hizo fue grabar el gameplay del día 1 día 2 y o sea al día 2 no partiendo en dos con blaze y después seguí de hecho después de eso seguimos jugando un par de horas más todavía bien pero la impresión también me daba de juego era que era el juego o sea lo que yo esperaba de ese juego por lo que lo que lo que había visto en las primeras horas o la primera vista de la primera hora del juego me esperaba realmente un juego donde de o sea que tuviéramos varios varios caminos posibles bien y donde o sea donde un juego con varios finales al fin y al cabo o con varias rutas posibles bien pero después de estar jugando ya al día 2 ya voy jugando 10 días que de hecho en el juego muchas líos más a todas por días bien de todavía estoy en el capítulo 1 y realmente a ver yo me esperaba un poquito más de diversificación realmente el juego lo que yo que debo reconocer que el juego se centra en demasiado en el personaje de en este caso nuestra hija que talle yo digo nombre de esta hija porque realmente es el único personaje que no tiene nombre bien está el personaje primera persona que son nosotros y después estaría el que es nuestra hija pero después tenemos a personas o sea elena tiene o sea elena está elena está jennifer y está georgina bien que son nosotros tres posibles caminos básicamente tendrían que ser los otros tres posibles caminos y o sea el nombre nuestro y el nombre de nuestra hija nosotros podemos elegir al principio del juego por lo tanto es pero bueno detalle es que el juego básicamente se centra en el personaje principal o sea en ella y si bien hay algunas chispas de los otros personajes como puede ser de elena de jennifer y de georgina realmente debo reconocer que el juego yo me esperaba un poco más de apertura básicamente yo me espera un poquito más apertura o sea que me diera más opciones de ramificar y diversificar básicamente bien pero no el juego básicamente está centrado todo en está centrado todo totalmente en en este caso pongamos de victoria bien que es el personaje que yo o sea el nombre yo le puse al personaje no el juego está centrado todo en victoria y de hecho estuve jugando varias veces a ver tuve jugar varias veces porque hay ciertas cosas que o sea si cometes ciertos errores básicamente para ese juego bien y en uno de ellos o en una de esas veces que perdí es cuando e intenté a tener algo con en este caso con elena y eso se despertó interés despertó no vio y ya está perdí el juego y en otras también otras pasó lo mismo otra en otras me está hablando con una mujer en este caso una mujer en un lugar y pasa lo mismo ella ella se da cuenta y perderse el juego básicamente o sea que todo el juego básicamente está centrado en eso entonces si yo quiero tener una relación con georgina o quiero tener relación con elena o con jennifer bien que el juego se podría tengo que hacerle una forma que ella no se entere básicamente ok o que no se pueda llegar a tomar a mal bien entonces es como que todo el juego está basado en eso está basado en el personaje de victoria bien yo pensé que yo entendía yo en mi modesto entender pensé que bueno el primer día que estamos conociendo a nuestra hija y eso bueno eso determina ok pero después yo pensé que en algún momento nos iba a dar un poco más de libertad o sea esperaba que en algún momento era un poco más libertad y nos dejara bifurcarnos un poquito más hacia otros lados cosa que aparentemente no pasa o sea aparentemente todo el juego está centrado en este personaje principal y el problema que yo tengo con este personaje o sea con esta con esta historia o sea con que pasa esto es que el personaje de victoria es el personaje más plano de todos bien vaya de hecho más allá de él podemos decir que no es plano porque tienen buenas tetas pero bueno ese personaje más plano los tres de los cuatro básicamente tenemos a jennifer tenemos en o sea jennifer siendo una chica también que en parte se parece un poco a ella que es una chica como muy tímida retraída bien no a mí ya que van pasando nos damos cuenta que es una chica bastante dulce que le gustan o sea que todavía es muy enniada que le gustan los koalas perdón que le gustan los osos pandas y elena también es una persona una persona una persona bastante fuerte chocante lo mismo podríamos decir en este caso de 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 joshina que es el otro que es nuestra secretaria son dos personajes bastante bastante interesantes bien tienen su su aquel su aquello y sin embargo todo el juego se basa en este personaje que es victoria que es un personaje bastante plano digamos la forma no sea el desarrollo del personaje es muy simple bien es una chica dulce es una chica tímida y poca cosa más realmente no sabemos más nada no sabemos ni sus gustos y tiene cosas nada no no simplemente es es un personaje muy simple no 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 tiene o sea haciendo que es el juego está enfocado en principalmente en ella el desarrollo del personaje propiamente dicho es muy básico muy discreto básicamente muy escueto por si en una forma no entonces eso por lo que yo yo lo que particularmente me molestó me hizo que ok voy a terminar de jugar el capítulo 1 voy a terminar de jugar el capítulo 1 todos los días que faltan bien la idea en mi caso es que yo voy avanzando porque ya le digo hay ciertas cosas que si yo sea así comentó errores básicamente perdería entonces y si yo hago eso en el ejemplo que subo bien y si pierdo básicamente tengo que empezar desde la última parte de aguardada y cosas por estilo entonces yo prefiero ir avanzando afuera bien mientras que durante por fuera del gameplay ir avanzando un poco más o menos y viendo qué puedo hacer para no perder básicamente y si mi idea sería seguramente es voy es lo que voy a hacer particularmente es subir el capítulo 1 bien voy a subir el capítulo 9 completo hasta donde llegue hasta donde pueda llegar el capítulo 1 completo que van a ser unos cuantos vídeos de hecho de momento ya tengo grabado cuatro o sea ya hay un vídeo publicado y ahí tengo cuatro en cuatro más en camino básicamente pero detalles ese detalle es que seguramente cuando termine el capítulo 1 bien ya no voy a subir el capítulo 2 bien que de hecho extrañamente lo tengo el capítulo 2 pero no tengo ganas de subir el capítulo 2 porque no a no ser que pase algo muy 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 durante lo que lo que lo que falta del capítulo 1 pase algo y se abra un poco más o sea se me abran más posibilidades de d de ir por los otros caminos y ni que no si el juego no se centre tantos o sea que el juego no sea tan pasillo ese es el problema que yo tengo con este juego que este juego es un pasillo es un juego muy lineal bien de momento es un juego muy lineal va enfocado siempre hacia el mismo lado y eso particularmente a mí no me gusta a ver yo me hubiera esperado que en un juego donde lo principal la mecánica principal del juego es la narrativa fuera un juego mucho más abierto con muchas más ramificaciones bien y bueno ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego